Música Bajo las carpas del campamento por esos campos del Taragüí Montando guardia con su guitarra, aquel soldado cataroy Música Contadora Estela Mango, presidente de la Sociedad Rural de Paso de los Libres Por quinto año consecutivo y esta es la 64ta exposición de Paso de los Libres Bueno, como ha ocurrido todo esto en el día de hoy Una linda bailanta, chamamesera, unos conjuntos muy divertidos Así que aprovecharon muy bien la noche, espectacular Así que hubo actividades para todos los gustos, digamos Bueno, importante visita y acompañamiento de los bancos también acá en el predio Sí, claro, nos acompañaron muchos bancos Así que nos otorgaron premios para los campeones La firma Regi Compañía también, como siempre, nos acompañó, nos otorgó muchos premios En este quinto año ya se ha logrado este salón tan importante, ¿no? Claro, la verdad que es muy importante, es fundamental para el desarrollo de las actividades Contar con este salón y las tribunas, los sanitarios Bueno, creo que algunas cosas nos están faltando, pero ya pocas Tampoco queremos extender mucho la infraestructura por el costo de mantenimiento Pero estamos, creo que en el rumbo Gardo Coco Rivero, otro curuzucuateño acá presente en Paso de los Libres Bueno, te viniste con tres razas, Coco, ¿cómo te va? Sí, muy bien, la verdad que buenas tardes para todos Sí, del año 60 que con el amigo Venta venimos Arrancamos juntos en Paso de los Libres Desde el año 60, así que imagínense los años que andamos con las ovejas, ¿no es cierto? Y sí, manejamos, en este momento estamos manejando en la cabaña Alquebracho Son tres campos chicos y bueno, en cada uno hay una raza Fuimos incorporando, en realidad somos criadores de correal Pero después de las circunstancias, con el tema de la lana y eso Y sí, arrancamos con ideal, hace 22 años Bueno, no fue bien, así que después te apareció el texel, el carnicero Como la lana estaba medio un poco quedada, entonces arrancamos con el texel Y bueno, gracias a Dios ya hacen 17, 18 años Y nos va bien, nos va bien, así que bueno, somos ovejeros Últimos años, ya estamos también hace nueve años que concurrimos a las exposiciones Inclusive de Salta, Corriente Capital Esta ya es la sexta y nos queda todavía entre Cruzú y eso Ya nos queda Merced que es la más importante para nosotros Lo bueno, bueno, bueno de las cabañas, tanto mío como la de venta Está guardado todo en los galpones Va a ir, va a concurrir a Merced de eso Que es en noviembre, si Dios quiere, no sé bien la fecha Pero esa es la máxima Y ahí si Dios quiere terminamos, ¿no es cierto? Lo de paso de los libres ¿Trajiste las tres razas y los premios? Sí, traje las tres razas Bueno, yo crío Puro por Cruz Controlado, por supuesto, por las asociaciones Somos socios de las tres asociaciones Y este año tuve la suerte de sacar En las tres razas el gran campeón En Puro por Cruz O sea que tengo el lote gran campeón ideal El lote gran campeón texel Y segundo mejor lote En texel Y un gran campeón corre Al que es difícil competir Nosotros le decimos el tío venta Porque es un poquito más grande que nosotros Pero para parecernos más chicos Pero la verdad que hace años que nos conocemos Y bueno, ganarle al tío venta Hay mucho que andar O sea que tuve suerte este año Alejandro Baggio Bueno, muchas gracias Bueno, sí, es el cuarto año Ya que participamos en este remate Y bueno, este año venimos con tres razas Con Angus colorado Brangus colorado Y Bráfor Este Pero bueno, es una exposición que año a año va creciendo Pero puedo comprar algo Creo que vi comprando algo también Sí, compramos una vaquillona Una Bráfor Este Que nos gustó Una muy linda Y bueno, vamos a A tratar de ayudar un poco también O sea, en esto es un poco así A veces hay que dar una mano también A otros cabañeros Que con gran esfuerzo vienen a competir Y a mostrar lo que producen Bueno, este año ha sido un año muy particular Para el país Pero para usted también Desde su cabaña Bueno, sí Digamos De los mejores toros De la cabaña Lizazo Agromelú En Cañuelas Y después seguimos en Virasoro Compramos un toro cabeza El remate pro a pro Este Después Mercedes Después tuvimos en Pilagá También En el remate de Pilagá Compramos un toro Y una vaquilla Un toro muy importante Que ahora va A un centro de inseminación A las Lilas Este Y bueno Y compramos en Guasuncho También los otros días El año que viene Vamos a estar participando Ya de las exposiciones también Y vamos a vender toros En nuestro remate Y vaquillona Ya con Con registro definitivo Walter Rodríguez Productor de Mercedes Te viniste con Romney Acá esta exposición Rural de Paso de los Libres Walter ¿Cuántos años trabajando Con la NADES? Y bueno Desde Hace más de 16 años Que Por un amigo Empecé con esto Este Y bueno Son 16 años Que simplemente Nos dedicamos A la cabaña Exclusivamente Entramos de una Y con Pedri O sea que Este Esperemos que Tener algún sucesor Que le guste también Cosa de De continuar Comenzaste con Animales ¿De dónde? ¿Cuáles fueron tus orígenes? Mis orígenes Fueron de Cabaña El Refugio De Sánchez Bueno Fue Lo considero un amigo Porque se animó A fiarme Y con eso empezamos Con una base Buena de Pedri Y hasta ahora La seguimos manteniendo Y cada tanto Renovamos Simplemente con ellos También Intercambiando Así los padres Bueno Recordamos también Que Walter Rodríguez Es médico veterinario Que se dedica Full time A sus ovejas Y que también Vendejes particular ¿No? Porque muchas veces Te llaman Para comprarte Sí Generalmente Por ahí Hay los pequeños Productores De la zona de Mercedes Tengo bastante Gente que busca Porque por ahí A ellos No le interesa Tanto El campeón El reservado Y como es Por ahí también Solemos Facilitarle a ellos Un poco Porque también Hacemos algún intercambio Por algunos Corderos Cualquier cosa Para que ellos También prueben Lo que es Una buena genética Y aparte Una genética Que está ahí En Mercedes Adaptada a la zona Tengo Samuel Venta Bueno nos encontramos En Paso de los Libres En la sociedad rural Con premios nuevamente Sí Isabel Estamos de vuelta En la exposición rural De Paso de los Libres Y vinimos con Un carnero de Pedri Y cinco carneros Controlados Bueno este es el campeón ¿No? Sí este es el campeón Este es el campeón Es un correal de cuatro dientes Al animal fino De 31 micras De 39 mediciones Corotal Y 122 kilos Bueno ¿Qué otro recorrido Le queda al Paraíso de Venta? Y después Bueno que a Mercedes Este querido pueblo Si Dios quiere En noviembre Estaremos en Mercedes Con Uno o dos individuales Un lote de tres de Pedri Y un lote puro controlado Y después Pasamos al remate En el mes de diciembre Bueno ¿Ahora qué trajo? Aparte del campeón Traje cuatro borregos Puro por cruza También correal Por supuesto De buen tamaño Bueno estado Presentable Para largar directamente Trabajar también Ya en las majadas Son de dos dientes De diente de leche A dos dientes Llegamos al final Nos encontramos La próxima semana Con mucho más corrientes Como está Hasta la próxima semana Y muchas gracias Gracias